Adelante. Bien, amigas y amigos, me excuso formalmente que el viernes no pude participar en nuestra acostumbrada pues membresía en este sol de la tarde, como dice mi hermano Aníbal Herrera, que está que arde, ya que nos recibimos de licenciado en Derecho y mis padres, junto a mi esposa, pues nos agasajó de manera sorpresiva en la casa y no nos dio tiempo a entrar. Hemos dedicado este paso que damos en la parte intelectual en su formación a nuestros hijos, en mi caso, y sobre todo a la juventud dominicana, porque el principio de la educación, más que un enunciado, es una práctica y como mecanismo de superación intelectual, buscando la construcción de conocimiento para el bien general, es la única manera que entiendo que podemos realizar una más próspera y grande República Dominicana. A partir de eso, un social y el otro político. El social es que efectivamente este mundo de la comunidad jurídica se ve cada vez más convulso y más complicado con el tema del mantenimiento del cierre de los tribunales y con el tema de las audiencias virtuales. Recientemente, Ángel, amigos radioescuchas y televidentes, la Suprema Corte de Justicia de Colombia dictaminó y calificó como inconstitucional el tema de las audiencias virtuales. Y aquí, inclusive escuchaba esta mañana de parte de Finjus el tema de la alta preocupación que implica, pues, el mantener los tribunales cerrados, porque hablaba Sergio Tulio del tema de que a veces entre el imputado y el abogado, hasta con una mirada que se den, pues, se ven ya necesariamente compelidos a entenderse, cosa que no se puede dar en la parte virtual. Ojalá que el alto esfuerzo que está haciendo el Consejo del Poder Judicial, la persona que siempre nos llama muy amablemente del magistrado Fernando Fernández, pues, pueda adecuar este tema en República Dominicana para que se solucione esto. Y pienso, Ángel, que esto ha puesto al desnudo lo que es la inadecuación del marco normativo dominicano a la realidad que vivimos. No tan solo en el marco del COVID, sino también de la sociedad, porque los códigos con los que se sustenta el impartimiento de justicia en República Dominicana datan de centenar y más de años, cosa que hay que verificar. Eso es en cuanto a lo social. Ya ampliaré posteriormente el tema de los códigos en República Dominicana. En cuanto a lo político, decía mi compañero Ángel Acosta que este fin de semana ha venido cargado de muchas informaciones y no deja de tener razón. Porque el día de hoy se cumple una semana prácticamente de que ya es oficial que Luis Abinader es electo presidente y ha tomado acciones en esta primera semana. Parece que fuera un mes. Mira, te doy la razón porque ha asumido lo que es la conducción de su rol como presidente electo y evidentemente ha tomado el control de las circunstancias y ya va dando las señales de por dónde irá este nuevo gobierno del cambio. De hecho, hay un adagio popular que seguramente el patrón conoce que dice que cuando el palo va de honrón, desde que el bateador se cuadra en el plato, se sabe. Y yo creo que el presidente Luis Abinader se está cuadrando bien y lo digo de esta manera por lo siguiente. Ha demostrado y como siempre decíamos que es un presidente de presente y de futuro porque inicia dando la sustancia, dando la constancia de que no era solamente un cambio de partido, sino que era un cambio de modelo. Y lo digo por la forma y fondo de algunas decisiones que ha tomado. Por ejemplo, en cuanto a la forma, una renovación total en lo que es el modo de accionar y de comunicación. Lo primero es que no pierde tiempo y nombra de inmediato. Formalmente siempre los presidentes han tomado un compás de espera y el hermetismo, toda la parte de rumorología. Él no. El presidente Abinader de inmediato, esta es la comisión y de inmediato nombrado. Seguro. Asume directamente el control obviando la intermediación. Por lo general, los presidentes siempre a través de o los presidentes electos a través de es que manejan este tipo de esquemas. El presidente Abinader no. Y ha dicho muy claramente fulano aquí, fulano allí, fulano allá directamente. Segundo o tercero, un presidente cercano a la gente. Señores, el presidente Abinader está manejando el tema directamente él por su cuenta de Twitter, como es la tendencia global en este nuevo milenio. Es decir, que no se trata de dejar la solemnidad, sino de adecuarla a las vías protocolares que hoy conectan con la gente. Y fíjense cómo esto inmediatamente irbana con aquel mismo que dijo que el poder era para la gente. En cuanto al fondo, revela la profundidad del pensamiento democrático y conectado de Luis Abinader. Y lo digo porque, por ejemplo, la comisión que se nombró integrando con la del gobierno saliente fue una comisión totalmente equilibrada y la cual valoramos la semana pasada. Pero vamos a ver los nombramientos. Lissandro Macarrulla, presidencia, un individuo con alta experiencia en lo que es la gestión del sector privado y lo que es la articulación de partes en procura de un objetivo de bien en el propósito que se plantea, que es justamente lo que se necesita. Roberto Fulcar, educación, técnico, gremialista, político, mejor elección. No podía haber para tomar como próximo ministro a lo que es este componente no solo de la campaña, sino de las ramas del saber de República Dominicana. Milagros Ortiz Bosch, ética, probidad a toda costa, más que establecida en República Dominicana, que constituye un seguro y efectivamente un resguardo ético para el país que Doña Milagros esté en esta comisión. Roberto Álvarez en el MIREX, diplomático, académico, formado en el ámbito exterior, abogado, tratadista, amplio en la materia, que ha de tener una participación inequívoca en esta parte. 31 mujeres gobernadoras. Ya se ha dicho que el doctor Malaguer en su momento lo hizo, pero no importa cuánto lo hayan hecho, lo importante es que se está haciendo y que está dando cumplimiento a un compromiso como presidente hoy, candidato ayer, de que la equidad y la participación de la mujer era una realidad en su gobierno y lo está demostrando. Y, señores, algo importantísimo, lo que Doña Raquel Arbaje y él como pareja presidencial han establecido de la segmentación presupuestaria del despacho de la primera dama. Y eso para mí tiene un componente de integridad importantísimo, porque eso reza cómo predicando y practicando en sintonía la pareja ha decidido hacer un cambio y optar por la transparencia en que la institucionalidad sea la que maneje los recursos y no el tema personal. Entonces, si ustedes se fijan a rasgos generales, pudiéramos decir que lo primero que caracteriza el presidente Luis Abinader es la alta gestión. ¿Por qué? Porque a diferencia, mi querido patrón, de otros mandatarios que asumieron, por ejemplo, que todavía el 16 de agosto nadie sabía para dónde iba. O sea, fulano va para acá y 30.000 dobleces. No todo el color de rosa, Calide. Usted me dirá después de que yo le diga. Entonces, lo que quiero decir es que él ha tomado con efectividad lo que es este tiempo corto y ha aprovechado la situación en pos de la situación que vive República Dominicana. Idoneidad. Si ustedes se fijan en el relato de funcionarios que hemos hecho, Luis Abinader ha optado por la capacidad y cada uno de los componentes que está señalado a ocupar esas carteras está preparado para ella. Y usted no va a ver un tema de un arquitecto en educación o una cuestión así. No, 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 no. Usted va a ver, usted está viendo que lo que están formados para hacer son institucionalidad. Eso del despacho de la primera dama. Eso es un compromiso no de campaña, es un compromiso de gobierno. Esos son los primeros que se parecen al cambio en todo lo que han anunciado. Pero claro, y lo importante es que es un cambio, como decía, de modelo. Patrón, usted que fue un legislador y muy bueno, ¿sabe? Los problemas que tenían ustedes cuando se manejaba el tema de la aprobación presupuestaria con esa institución que no tenía fuerza orgánica, porque eso no estaba en el esquema de lo que es la estructura del gobierno dominicano en el Estado como tal. Entonces, Luis Abinader como presidente está predicando con el ejemplo. Transparencia a toda prueba y sobre todo optimización, porque no desperdicia el recurso más importante que tenemos en la tierra, que es el tiempo. Este tiempo de una transición corta de cara a un país inmerso en una crisis de COVID no es para usted estar jugando a la política. No, 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 no. Es que usted está designando para que puedan entenderse con los salientes y que la calidad de la gestión pública se mantenga. Por eso, bajo el predicamento de que el poder para la gente, yo felicito, saludo y me entusiasma de sobremanera ver la forma como el presidente Luis Abinader ya proyecta que este será un extraordinario gobierno para la República Dominicana.